Barça, Villarreal, Athletic, Osasuna, Burladez, ocho de las mejores canteras de toda España, disputan el sábado 20 de septiembre el primer torneo de fútbol 7 Memorial Miguel Loidi. A partir de las seis de la tarde, sigue en directo con Navarra Televisión, la gran final y el partido por el tercer y cuarto puesto. Torneo de fútbol 7 Memorial Miguel Loidi. Navarra Televisión, más cerca de ti.